¿Qué es el Rey de Amor? ¿Qué es el Rey de verdad? Para eso ha nacido, para ser Rey y para dar testimonio de la verdad. Y nuestro mundo no quiere vivir ese amor y no quiere vivir esa verdad. Esta semana escuchaba a un misionero en América que contaba la siguiente anécdota que me ha gustado mucho. Dice que un rey tirano, un rey que obrimía al pueblo, que les sacaba todo el dinero, que les maltrataba. Y este rey iba haciendo como la visita para visitar ciudades y pueblos. Y en uno de aquellos pueblos congregó a toda la multitud, a toda la ciudadanía y le hizo como un homenaje. Y el homenaje fue que una niña se acercó con una flor, recitó un poema y le dio la flor. Y entonces este rey tirano, viendo la flor y queriendo darse homenaje, dijo «A ver, niña, ¿de qué reino es esta flor?», pensando que diría «de su reino, majestad». Y la niña dijo «es del reino vegetal». Y entonces el rey, un poco con ese chasco, dice «Bueno». Entonces saca una moneda de oro con su rostro. Dice «A ver, niña, ¿de qué reino es esta moneda?». Y dice la niña «es del reino mineral». Y ya un poco cansadito el rey, dice a la niña «A ver, niña, ¿de qué reino soy yo?». Y dice la niña «del reino animal». Si los reyes de este mundo no obedecen a Cristo Rey, son animales y peor que animales, porque los animales no suelen devorar a sus crías. Necesitamos de Cristo Rey. Necesitamos que no solo nuestro corazón, que también nuestra familia, que también nuestra empresa, que también nuestra ciudad, que también nuestra patria y el mundo entero, se someta al yugo suave y la carga ligera de Cristo Rey. ¿Por qué si no nos volvemos animales? Nosotros queremos que Él sea nuestro Rey. En todos los sentidos. Las leyes se configuren con respecto a este Rey. Que el pensamiento se configure con respecto a este Rey. Y tenemos ahora la tiranía del relativismo. Que los corazones se configuren con el corazón de Cristo. Que el amor, que la familia, que las leyes, que los hospitales, que las escuelas, que la enseñanza, que todo tenga a Cristo como Rey. San Juan Pablo II decía con una fuerza tremenda, abrid de par en par las puertas de los estados, de los sistemas económicos y políticos, de la cultura, a Cristo Rey. Solo así puede salvarse este mundo. El único salvador del mundo es Cristo. El Papa Francisco, en Gaudete, en Exsultate, y lo vuelve a repetir de algún modo en la encíclica de L'Exit Nos, que acaba de regalarnos, decía que hay dos errores que se han repetido desde el principio de los siglos. El gnosticismo y el pelagianismo. El pelagianismo es pensar que podemos nosotros, sin la gracia de Dios, hacer nada. Por eso, el secularismo actual, vivir como si Dios no existiera y creer que esto puede funcionar, es uno de los grandes errores que viene desde el principio. Y el gnosticismo, que se ha planteado los errores desde el principio de lo primero, es pensar que lo que nos salva es una especie de gnosis para los intelectos. Una especie de conocimiento que hoy en día se presenta como New Age. Es el mismo error de siempre. Parece novedoso, pero es lo mismo. Uno es error del corazón. Creer que podemos hacer las cosas sin la ayuda de la gracia. Y otro es un error del entendimiento. Creer que nos salvamos a nosotros mismos porque nos recogemos en nuestro yo, 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 y ya nos salvamos, o entendemos una sabiduría sin Cristo. Son dos errores mortales. Y los dos tienen que ver con que no queremos que Él sea nuestro Rey. El Rey de nuestro entendimiento, que sea el relativismo, que sea la dictadura del pensamiento único, la hegemonía de la uniformidad que dice el Papa, en la que se nos presenta como verdadero lo que es falso, o como relativo. Pues no. La única verdad que salva es Cristo. Y ese error del corazón de pensar que podemos nosotros amar, que podemos hacer las cosas sin la ayuda de la gracia. Fijaros qué hermoso lo que dice el número 89 de la Dilexit Nos. Insisto, leedlo, subrayadlo, meditadlo, estudiadlo. Una preciosidad esta encíclica. Mirad lo que dice. Estas enfermedades tan actuales, de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar, ni siquiera sentimos el deseo de curarnos, me mueven a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero. Allí está sintetizada la verdad que creemos. Allí está cuánto adoramos y buscamos en la fe. Allí está lo que más necesitamos. ¿Qué necesita nuestro mundo? El corazón de Cristo Rey. Eso es lo que necesita. Y tenemos una ventaja y una gran esperanza. Y es que sabemos que va a reinar. Ahora vemos que en la sociedad nuestra no reina. Se le ha querido echar de todos lados. De los hospitales, de las enseñanzas, de las escuelas, de los lugares públicos. Aquí, gracias a Dios, aún hemos puesto un monumento. Pero en otros sitios los intentan quitar, tirar, tirar, tirar. Queremos sacar a Cristo de todas partes. Y uno puede pensar, bueno, pues parece que va a vencer el mal. Pues no. Escuchad la primera lectura despacio. Un día, todas las naciones, todos los pueblos, se someterán a este Hijo del Hombre que viene del cielo. En el Apocalipsis hemos escuchado que todos se lamentarán por causa de su nombre. Todos llorarán también los que le traspasaron. Pero ¿cómo hemos podido ser tan tontos de no dejar a Cristo ser el Rey, el Señor, el que marque nuestras leyes? Los diez mandamientos tendrían que ser el mínimo de la convivencia social. Pero encima, la ley de amor y misericordia de Cristo es Rey. Porque es un Rey que lo que te manda es lo que te conviene. Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo puede decir eso? Porque es Dios y sabe lo que nos conviene. Y porque ha muerto por ti y te marca el camino y te va a mandar lo que te hace feliz. Este Rey no te quita nada de lo que hace la vida agradable, buena, bella, verdadera, noble, plena. Solo te quita lo que te esclaviza. Por eso no hay más que dos señores. O te sometes a Cristo Rey o te sometes a Satanás y a su reino mundano. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos avive la esperanza. Una fiesta grande. Un día reinará. Igual que al final del año litúrgico la Iglesia celebra a Cristo Rey, al final de la historia, alfa y omega de la historia, Cristo reinará. Pero Él quiere reinar contigo. Quiere empezar reinando en tu corazón, en tu familia, en tu apertura a la natalidad, en tu apertura con los pobres, en tu tiempo libre, en todo. Quiere reinar. Quiere ser tu Rey. Y adelanta el gozo de su realeza. Así que hoy le abrimos todos el corazón a Cristo Rey, le abrimos nuestras familias, nos vamos a consagrar a Él con la indulgencia que esto conlleva y le pedimos que en nuestra parroquia, en nuestra ciudad, en nuestra patria, en el mundo entero, venga a reinar. Ven, Señor Jesús, ven a reinar. Toma este que es tu reino. Que nosotros hemos puesto una losa que no podemos levantar. Nos hemos opuesto a ti. Corazón de Jesús, confiamos en ti. Ven a reinar.